¿Quieren que encontremos a alguien? ¿Les parece que hagamos la gran movilera? Miren la cantidad de gente. Vamos a meternos. Bueno, vamos a hablar con la gente del Torreón, si les parece. Vamos a hablar. Me encanta. Estamos en Mar del Plata, 32 grados. Nos metemos en el medio. ¿Podemos interrumpirnos unos minutos? No, acá no les gusta la nota. Pero bueno, ella sí. Ella me va a hacer la gamba porque sabe que estamos haciendo un programa en vivo. Esto es así. Bienvenida, no era que ver, señorita. Hola, ¿cómo andan? Bueno, usted que nos atiende todos los días. ¿Cómo está Cruz este verano? ¿Cómo lo están pasando este verano? ¿Un verano diferente? Muy diferente, sí. Pero bastante bueno igual. Nos sorprendió a nosotros. A nosotros sí. Hay algunos días que, bueno, se recompensan y demás por el tema del clima y todo. ¿Cómo está el verano con los cuidados? ¿Ves que la gente se cuida acá? Yo ahora justamente no tengo barbijo. Sí. Pero bueno, acá el señor sí. Vamos con el que tiene el barbijo. Porque vamos a demostrar. Ponete el barbijo vos mientras, porque si no querés que te... ¿Qué tal? La primera vez que sale en televisión, ¿no? Sí, primera vez. Primera vez. La verdad que sí. Bueno, pero cuéntenos. Justo iban a almorzar. Los agarramos en el medio del almuerzo. ¿Cómo está esta temporada en Mar del Plata? Y es una temporada diferente al resto que veníamos viviendo, ¿sí? Con todo esto de la pandemia y todo, muy diferente. Mucha menos gente a lo que veníamos estando acostumbrados el verano pasado. Pero se va llevando igual. Bueno, vamos a seguir recorriendo, viendo gente ahí. Ahí me están produciendo la nota. Nos vamos directamente. Bueno, ¿la podemos molestar unos minutitos para Nara Queberco? Hola, Nara. ¿Cómo estás? ¿Ya me conocen? Bueno, hola, bienvenido. No me digas. Te conozco la tele. ¿Cómo están pasando este verano en Mar del Plata? Bien, bien. Agradecida porque pudimos venir y, bueno, con lo que se puede y lo que se tiene, la estamos pasando bárbaro. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, de Capital. ¿Y viste esta temporada muy diferente? Sí, especialmente la primera quincena de enero. Muy poca gente. Y, bueno, el tema de los teatros también. Mucha tristeza. ¿Vos de Becerra que va a ver al teatro, apoya al teatro argentino? Yo estudié muchos años teatro, así que amo el teatro y me da mucha pena ver que los artistas están sufriendo mucho. Bueno, gracias, un placer. ¿Seguimos con vos, Momina? Sí. No, quería, ya que tenías ahí a la señora, que preguntarle si son unas vacaciones un poco más gasoleras. ¿Viste que a la gente le cuesta quizás salir y a...? Ah, está bueno que le pregunte eso. Porque la veía ahí con dos empanaditas. Me pregunto si estas vacaciones son más gasoleras. Más o menos, porque los precios están un poquitito altos, así que si sos más gasoleras no se puede ir a comer afuera todos los días, salvo un gusto. Pero, bueno, el tema de los días también feos que tocaron hicieron que uno gaste más. Claro. Claro. Y el nene, ¿cómo la está llevando vos? No. A mí a mí le gusta mucho hablar. ¿No le gusta? No le gusta. Está con el barbijo atrás del barbijo. Sí, atrás se puede poner por acá. Vos sos una gran artista. Vos salís, pero tenés toda la información aparte de la temporada. Yo no tengo ningún problema. Podemos seguir con vos todo el programa. Narita. Si te contratás. Encime, mami. Narita, pregúntale a la señora, ya que es actriz, quizás baila, quizás imita, quizás canta, ¿viste? Y de repente se nos volvió el programa de talentos. Me estás diciendo que vos... Sí. Claro, porque me están diciendo desde el piso que se nota que tenés talento. Cantás, bailás, ¿qué haces de todo esto? ¿O solamente actuación? Además de otros talentos que tengo, actúo. Actúo. Ah, no me digas. Y actuás bien. Actúo muy bien. O sea que, ¿hiciste alguna obra acá en Mar del Plata? En Mar del Plata no. Pero en Buenos Aires sí. En Buenos Aires sí, hice. Mirá vos. Hice. Ay, no me digas. ¿Cómo es tu nombre? Diana. Diana el apellido, porque así ya... Diana Levita. ¿Y cuál fue la obra que hiciste, Diana? Y yo hice la casa de Bernarda Alba. Ah, bueno. Estudié con grandes maestros. Con Alejandra Boero. Varias, si sea. Mirá, Diana. Mirá, Diana, qué canchera. Qué bien, qué bien. Te agradecemos, Diana. Vamos a seguir recorriendo Mar del Plata. Vamos a seguir recorriendo el Torrio.